Hoy es 4 de septiembre, y frente a mí está uno de los documentos en los cuales más tiempo he invertido en mi vida. Esta maraña. Este es el consolidado de las normas aprobadas de la propuesta constitucional de la convención constitucional de la de verdad, la tía Pikachu, esa. Claro, yo fui asesora dentro de la convención. Así se veía mi texto, lleno de banderitas. Y es que este texto tenía errores graves y errores estúpidos, sin lugar a duda. Errores estúpidos, como por ejemplo que se eliminaba el requisito de que el presidente de la república tenga que ser una persona que haya nacido en Chile. Bastaba con que esa persona tuviera la nacionalidad. Entonces mi plan era que si este texto se llegaba a aprobar, yo me lanzaba a la presidencia de la república de Chile. Otro error que también me parecía groseramente estúpido es que pusieron el derecho al placer. Y aunque parezca ridículo, eso tiene consecuencias jurídicas. Como por ejemplo, podía haber cambiado o modificado las causales por las cuales las personas se pueden llegar a divorciar. Onda, mi marido no me da placer. Toma, divorcio. Y todo esto sin contar los errores graves que se estaban cometiendo en este texto. Porque habían cosas que podían haber destruido por completo lo que conocemos como Chile. Hubo un sector de la política chilena que estuvo dispuesto a aplastar un botón de autodestrucción del país. Sin que le importara mucho. Así que nada, feliz 4 de septiembre a todos los que estuvieron por el rechazo. Todos los que fueron tanto de izquierda como de derecha parte de esto. Qué importante que fue. Hoy día me puse a releer este texto y de verdad salvamos al país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!